...de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ustedes saben que la situación de ese país es realmente compleja de un tiempo a esta parte. La crisis se ha profundizado respecto, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con incluso el flujo migratorio de personas que, como ven en imágenes, de manera masiva pretenden abandonar el país. Es lo que ha obligado a países limítrofes a tomar medidas, como por ejemplo Brasil. Bueno, efectivamente, Fede, en los últimos 18 meses, más de 2 millones de venezolanos han emigrado por a diversas partes del mundo. La situación con Brasil está muy complicada porque, bueno, un campamento de venezolanos se vieron atacados, ¿verdad?, por un grupo de brasileños. Eso llevó al presidente de Brasil a enviar, bueno, al ejército a custodiar la frontera. Bueno, un éxodo masivo también que han visto venezolanos que empiezan, bueno, a tratar de escapar hacia Colombia, Ecuador, Brasil. Lo cierto es que, bueno, Brasil, por ejemplo, ya aclaró que no va a cerrar su frontera con Venezuela pese a las tensiones que han provocado, como les contábamos, estos ataques contra migrantes que han arribado a la ciudad. Pero hasta ya se empieza a hablar de visa que les quieren solicitar a los venezolanos que quieran pasar la frontera. A esto sumarle toda la situación de la hiperinflación que es abrumadora y esta modificación en el Bolívar que impuso, bueno, Maduro, que empezó a regir el pasado lunes, que elimina 5 ceros. Pero hay que ver qué tanto resuelve esta situación, ¿verdad? Es una cosa que era hasta casi que complejo de llevar en el día a día el tipo de cambio de moneda que está teniendo Venezuela. Para hacer gráficos de qué vale ganar millones si no valen nada. Si no te sirve nada, exactamente. Por eso vamos a comenzar a charlar a partir de ahora con Williams Dávila Barrios, que es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parla Sur, que evidentemente está sumamente preocupado por toda la compleja situación que en distintos aspectos que vincula a la sociedad está atravesando Venezuela. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ayer en Parla Sur nosotros aprobamos que fuera una misión del Parla Sur para la frontera colombo-venezolano, Colombia es un país asociado al Mercosur, y la frontera Brasil-Venezuela, sobre todo en el tema ese de Pacaraima, que eso está en el estado de Roraima. Ahí hubo una agresión, una situación que no se debe pasar así por debajo de la mesa. Encima de que Parla Sur ha tenido sus problemas de presencia en la opinión pública, en esta oportunidad no puede ser como el avestruz, ¿no? Baja la cabeza y no ver la realidad. Y la realidad es que integración en América no podrá haber mientras existan estos brotes de xenofobia contra los venezolanos, en donde, de acuerdo con los tratados que constituyeron al Parla Sur y el Mercosur, tú puedes viajar con tu cédula, si eres país miembro o país originario del Mercosur. Ahora nos piden pasaporte, o esa es la información que había salido, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, e incluso hubo un juez que había dicho que no iba a dejar entrar a los venezolanos al territorio brasileño. Eso después quedó sin efecto. Pero lo cierto del caso es que hay una situación muy tensa, en donde una población pacaraima de 12.000 habitantes, 2.000 venezolanos estaban allí, después de los sucesos del fin de semana, se fueron cerca de 1.200. Le quemaron sus enseres, sus sitios, sus refugios, etc. Ahora, si tú vas, por ejemplo, a la frontera, en el caso colombo-venezolano, tú estás viendo que allí pasan cerca de 75, 80.000 personas diarias. Estamos hablando de una catástrofe migratoria, porque con esas cifras de 2.400.000 venezolanos, que están afuera desde el 2006, comienzo del 2016, perdón, eso es una catástrofe, es un problema de salud pública, es un problema que de inmediato obliga a que las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud se declaren en emergencia. Y ahí es donde vienen los temas, el gobierno no le gusta que tú hables de emergencia, porque piensa que atrás viene el imperialismo, pero lo cierto del caso es que hay una emergencia sanitaria, una emergencia de comida, una emergencia alimentaria, y es el pueblo que está sufriendo. Lo que tú acabas de decir, la solución no es cerrar la frontera, no le pueden cargar la mano a los venezolanos, para eso vayan a donde se está originando el problema, que es el régimen de Maduro, que es una dictadura, que no es democrática, obviamente no es dictadura, y lógicamente la comunidad internacional tiene que tener una respuesta mucho más contundente. En el Parlasur, ¿qué medidas, por ejemplo, consideran que los países limítrofes deben tomar para con esta, verdad, inmigración que llega de Venezuela? Creo, mira, hay que ayudar a los organismos internacionales, hay que exigirles recursos económicos, porque tienen que ayudar en el caso de Colombia, y en el caso de la frontera con Brasil, abrir una ruta sanitaria, una ruta de salud, coordinar acciones con la Organización Panamericana de Salud. Por el estado, además, de salud con el que muchas veces llegan las personas. Es que hay gente que puede pasar con tuberculosis, cualquier cosa, dengue, fiebre amarilla, entonces un brote de una persona es un problema, ¿no? En tercer lugar, hay que flexibilizar los requisitos migratorios, ¿no? Muchas personas no tienen el pasaporte. De manera tal, de que buscan un mecanismo... Colombia inventó lo que llaman el permiso especial de permanencia, que te da la posibilidad de trabajar dos años, abrir tu cuenta bancaria y tener acceso a la salud. Bueno, pero usted cuando hace esa cifra de 80 mil personas diarias, por ejemplo, en la zona de Cúcuta, de Colombia, con San Cristóbal de Venezuela, en esa frontera, ¿hay quienes tienen la doble residencia? ¿No incluyen esa cifra a esas personas que tienen libre tránsito de la frontera? Pero es que de esas 80 mil personas diarias, se quedan por lo menos el 10%. ¿El 10%? Se queda afuera. ¿8 mil se quedan en Colombia? En Colombia. Quedan en Cúcuta y de ahí brincan a Barranquilla, se van caminando, hay gente... El sábado salió un reportaje de un muchacho que duró 35 días caminando para llegar aquí a Uruguay. Y él hace todo su relato porque sale por Roraima, etc. Yo soy diputado, además de Palazú, soy diputado en Venezuela. Yo vivo en carne propia de la realidad, mi querido periodista, porque a nosotros los diputados nos anularon el pasaporte. Yo me tengo que ir caminando por el puerto de Santander. Eso no lo sabe muchas veces la gente, porque el pasaporte mío me lo anularon. Yo tengo dos años que no salgo por el aeropuerto de Maquetía porque me lo prohíbe el gobierno. Entonces yo me toqué ir y yo veo esa realidad. Veo la realidad que tenemos en el puerto de Santander, que es menor, tienes la realidad del puente internacional de San Antonio de Táchera, que es más grande, y tienes la otra realidad de Ureña, que es la otra salida, que es así más o menos. De manera tal que eso es una tragedia lo que nosotros estamos viviendo los venezolanos actualmente. Una tragedia. Se da muchos colombianos que aprovechando la coyuntura que se vive en Venezuela cruzan para comprar productos a menor precio. Estas imágenes son escalofriantes realmente. Esto es lo que se vive día a día. A las 5 de la mañana abre la frontera y comienza a encontrarse un flujo de personas de un lado a otro que es impactante. Es angustiante realmente de ver. No, no, mire, es una tragedia. Yo qué sé, lo digo. Yo lo vivo. O sea, yo lo vivo, por ejemplo, claro, en menor escala es donde yo salgo. Pero eso es río. Esa pregunta. La diócesis de Cúcuta, el merasobispo, creó una casa que se llama la Casa de Paso, la Divina Providencia. Ahí dan cerca de 8 mil comidas diarias a las personas que van de paso, pero no tienen dónde comer. Entonces les dan el desayuno, les dan algo de almuerzo, pueden regresar porque compran algunas cosas. Es decir, gente que va, pero no tiene cómo comer. Ahora vamos a conocer también la opinión de, bueno, de reacciones de mandatarios, ¿verdad? Como Macri, por ejemplo, que también quiere tomar iniciativas para con el gobierno de Maduro. Pero por lo pronto antes también tenemos el testimonio de Manos Veneguayas, ¿verdad? Que es una comunidad de venezolanos que llegaron a nuestro país y que cuentan también lo que fue la peripecia de finalmente elegir como destino el Uruguay. Manos Veneguayas es una organización que colabora desde el primer día con aquellos venezolanos que al diario están llegando aquí a nuestro país. Y en este caso, la vocera de la ONG es Vanessa Sarmiento que hace referencia en la siguiente nota a, bueno, cómo es la situación y cómo llegan los venezolanos aquí a Uruguay. Migran desde Brasil o desde Colombia atravesando todo Brasil hasta que llegan a Uruguay u otros se dirigen a Argentina y Chile. Es una ruta bastante larga donde tienen trayectos incluso que tienen que cruzar en ríos, en barcos y les puede llevar hasta una semana con cantidad de incertidumbres que ocurren en el camino como robos, como cambio de moneda falsa, como que pierden sus documentos. O sea que es un trayecto bastante difícil. A partir del año 2014 hubo una reforma de la ley de migración y permitió y facilitó la llegada de los países integrantes del Mercosur y a raíz de eso empezaron a llegar más venezolanos para hacer un trámite gratuito y ellos buscan siempre migrar de una manera legal. En este momento, las cifras oficiales de Cancillería que salieron en el mes de enero son aproximadamente 6.300 venezolanos que han tramitado la residencia Mercosur. Eso no incluye a los hijos de uruguayos que vivían en Venezuela, o sea que puede ser la cifra un poquito más elevada porque ellos no necesitan realizar ningún trámite de residencia. Claro, bueno, con William recién hablábamos también de lo que es la dimensión. Nosotros todavía en nuestro país no hemos recibido una cantidad que lógicamente sea como la de estos casos que estábamos hablando recién donde de repente son 50.000 los que están allí queriendo pasar la frontera. En Brasil han pasado 50.000 en Colombia deben de haber pasado 1.200.000 Pues el país limítrofe, no, obviamente. Ahora, hay creo que 300.000 en Perú como 200.000 en Ecuador en Argentina debe estar por los ciento y pico mil y se nos va a extrañar que de repente una cifra de esas que no son manejables aquí en Uruguay que es un país más chico, ¿no? Con respecto a lo que le decíamos a algunas medidas que vemos que se están tomando, bueno, Mauricio Macri, presidente de Argentina, que dice que ya va a denunciar directamente a la justicia internacional, a la justicia penal internacional a Venezuela, al gobierno de Maduro por delitos de lesa humanidad. ¿Qué considera que ha sido hasta el momento la respuesta de la comunidad internacional para con el gobierno de Maduro? Sí, yo creo que tienen que ser más coherentes, ¿no? Claro, uno debe meterse en los problemas internos de cada país. ¿No debe? ¿Hasta qué punto? Bueno, vamos a ser más directos. Lo mismo tiene que hacer aquí el presidente de la República, el gobierno de Uruguay. Sobre todo aquí que ha sido meca de derechos humanos, donde nosotros recibimos a muchos uruguayos en Venezuela cuando hubo la guerra, cuando hubo la dictadura militar. Yo tuve profesores uruguayos. Yo fui gobernador de mi estado y una alta colaboradora que yo estuve en mi gobernación del estado, la de aquí de Uruguay. Eso es lo que nosotros, lo menos que podemos pedir, es que haya una solidaridad más efectiva y que aquí también apoyen la solicitud que ante la fiscal de la Corte Penal Internacional se está haciendo por los graves o las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela que configuran un delito de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma. ¿Usted entiende que la actitud asumida por el gobierno uruguayo no está alineado a los antecedentes de lucha de derechos humanos? Yo con todo el respeto les digo que les falta más contundencia. Creo que unas veces por aquí, otras veces por allá. Hay que ser más directo. Nosotros estamos enfrentando una dictadura postmoderna que no solamente viola derechos humanos sino que ya entra a esa categoría de delitos de lesa humanidad. El hambre es un arma política en Venezuela. Y a propósito, Dávila, porque hablamos de los venezolanos que se van, los venezolanos que buscan alternativas en otros países. El gran problema está con los venezolanos que siguen en Venezuela, en donde están atravesando una situación realmente crítica en cuanto a los derechos más básicos, las necesidades más básicas que tienen que cubrir, salud, alimentación, en fin, todos los ítems que usted quiera. No solamente eso, por ejemplo, decir estas cosas comporta un riesgo. En el caso del regreso de uno, por lo que ya le acabo de decir, por la vía que uno viene. Como hay establecido en Venezuela una política de destierro, una política de expulsión, una política de confiscación de bienes, una política de extradición, una política de ostracismo. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Cualquier cosa que usted diga dentro o fuera puede configurar un delito, según ellos, de tradición a la patria. Entonces, claro, la gente en Venezuela hoy día, hoy hay un paro. No sé en este momento cómo se ha desenvuelto la situación en Venezuela, pero es que todos los días hay protestas. Yo quiero que lo sepa el pueblo uruguayo. En este año ha habido más protestas que el año pasado cuando se presentaron todas esas acciones de asesinatos en la calle de más de 120 venezolanos. No menos de 5 mil protestas porque la gente protesta porque no tienen agua, porque se les va la luz, porque no tienen gas. Imagínense ustedes aquí. ¿Cuál es el porcentaje hoy? Porque es una cifra inconcebible, ¿no? La inflación. Estamos hablando de un... Un millón. Un millón. Un millón. Ya difícil. Porque si lo digo yo parece mentira. Es que uno se enreda porque uno dice si es un millón al año o un millón mensual. Pero es un millón al año, ¿no? Pero eso es inconcebible. Eso no puede funcionar un país así. Y la iniciativa del soberano, ¿no? La nueva moneda que ahora impone el gobierno de Maduro. ¿Qué, qué, 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 en todo caso, facilidad viene a traer? Abrieron 300 casas de cambio. O sea, unas licencias. Vaya usted a saber qué negocio habrá de por medio. En segundo lugar, ancla ese bolívar soberano con lo que ellos llaman el petro. Sí. El petro es una criptomoneda atípica creada por el gobierno que tiene como garantía un sector de la faja petrolífica del Orinoco que como intangible es extraordinario porque eso es nuestro pero tú tienes que hacerlo transable. Tú tienes que hacerlo como este vaso. Tienes que hacerlo un bien transable comercial. O sea, tiene que ver valor de cambio, valor de uso para poder ser garantía de una moneda. En este caso, el bolívar soberano que es una invención porque si tú te pones a ver ellos inventan palabras mediáticas para ir creando una sensación de cambio. La nueva esperanza. Imagínese tu nueva esperanza. El bolívar soberano. La petrolarización. La esperanza de la nueva economía. El nuevo hombre. Ese tipo de cosas siempre lo están creando para engañar a la gente y manipularlo. Lo cierto del caso es que al día de hoy el bolívaro vale menos, la comida es más cara y las medicinas no se encuentran. El supuesto atentado contra el presidente Maduro. ¿Usted entiende que detrás de eso está el propio gobierno que fue una puesta en escena? ¿Hay detenidos miembros de la oposición a quien se les adjudica la responsabilidad? También Maduro apuntó contra el presidente de Colombia. ¿Qué entiende usted de qué fue lo que ocurrió con eso? Primero que nosotros no estamos apostando a ninguna salida violenta. Eso es bueno que quede claro. Inculcan a la oposición que estamos detrás de eso, etcétera. No, nosotros hemos venido luchando porque hayan elecciones justas, libres, democráticas, transparentes, lo que no ha habido. Ellos son los que provocan la violencia. En segundo lugar, la arremetida la agarraron contra los diputados de la Asamblea. Al diputado Juan Requesens le allanan la inmunidad parlamentaria por la vía de la espuria constituyente, no por la vía del cuerpo legítimo, que es la Asamblea Nacional legítima, valga la redundancia. Y por el otro lado, pues obviamente, por eso dije yo al principio, de una política de destierro, porque a Julio Borges prácticamente lo tienen desterrado. Si está afuera el país no puede regresar. Y en el caso nuestro, política de confiscación, porque nos quitan pasaporte, si tú entras dentro de alguna categoría de ellos te quitan los bienes. De manera tal de que es una arremetida que ellos hacen y para mí el reverbero, como lo decimos nosotros, está dentro de ellos mismos, porque han agarrado generales, han agarrado coroneles y la información no ha sido transparente. Por eso ha generado dudas. Algunos organismos incluso han exigido una información con acompañamiento, una investigación con acompañamiento técnico para efectivamente saber y no ese tipo de estrategia que utilizan estos regímenes autocráticos de una permanente investigación todos los días y entonces se convierten en razia. Todo aquel que ellos sospechen le caen y eso es lo que ha sucedido ahorita en Venezuela. Entonces, obviamente hay una descomposición, todas esas cosas que sucedieron de acuerdo con lo que salió en los medios de comunicación, eso no sale por salir así, eso tiene que tener alguna conexión interna dentro de las propias fuerzas armadas, dentro de la gente que estaba ese día del acto allí y esa no es gente de la oposición, es gente del propio gobierno. Bueno, el FMI, según incluso por allí el propio Donald Trump se pondría a disposición del gobierno de Maduro para investigar lo que pasó, porque él habló en un momento también de una conexión con Estados Unidos y él ofreció casi que personalmente Donald Trump a Maduro. Mira, ellos son expertos, Maduro y ese grupo, son expertos en desviar la atención, ¿no? Entonces, de repente el tema es el atentado, la van a agarrar con el buque hospital que está cerca de las costas de Colombia, entonces comienzan a crear la narrativa de la pre-invasión. Entonces, para ir desviando la atención de la gente que se muere de hambre, que no encuentra medicina porque eso es verdad, eso no es mentira. Las imágenes de gente recogiendo comida, y le voy a decir algo muy grotesco, feo de decirlo, pero está ocurriendo. Se puede generar una práctica de canibalismo en Venezuela. Han salido en redes informaciones de órganos humanos que los han tenido congelados en las neveras, en zonas muy deprimidas. Eso está ocurriendo por el hambre. Suena grotesco y una noticia dura, una información dura, pero esa es una realidad que estamos viviendo porque la gente está pasando hambre, y cuando hay hambre esas cosas suceden. ¿Le cuesta conseguir alimento a usted? Sí, ¿cómo no? Sí me cuesta. ¿Por la escasez? No, claro. ¿Somos testigos de las filas que se hacen desde... Mira, yo lo voy a hacer, lo voy a hablar de verdad de vestidos de esos formalismos que uno es diputado. No, no, no. Si nos cuesta, si nosotros comíamos tres veces al día, comemos dos o comemos bien una vez. Sí. Es decir, yo no voy a... ¿Por qué voy a mentir? Ahora, hay mucha gente que tiene muchas más necesidades de las que yo pueda tener porque al final de cuentas uno es un profesional, etcétera, ¿verdad? Pero eso está pasando. David, para ir redondeando, ¿dónde está puesta su esperanza en el cambio real con esta situación? Mira, yo creo que no puede seguir esto así, las necesidades de la gente, esa cantidad de centenares venezolanos que se están yendo. Yo no aliento a la migración, por cierto. Yo soy de los que le digo a los jóvenes que aguantemos, que nos quedemos en el país, que sigamos luchando. Imagínate tú si se nos va a todo el mundo con que quedamos. Es más, al día de mañana, pero lo estamos promoviendo, una ley de emigración voluntaria. Es decir, aquel que quiera regresar al país el día de mañana y compró algo, tiene una cuenta, tiene un enser, una ocupación, o le faltan años para jubilarse, se le reconozca. De manera tal de que cuando regrese a su país no se encuentre con la mano el stop it porque usted estuvo afuera. Hay que ver un cambio en esa realidad. Claro que sí tiene que haber un cambio político. Tiene que haberlo. Es decir, la comunidad... Es seguir insistiendo en elecciones. Mira, yo estoy insistiendo en que tiene que haber una salida política. Elecciones, si nosotros nos vamos por los formalismos, no las tenemos ahorita pronto. Las únicas que están inventando que son las municipales ahora en diciembre y del resto, perdónenme la palabra porque no es muy diplomática calarnos a este señor no sé cuántos años a esperar una nueva elección. Olvídense de eso. Venezuela no aguante. Por eso que yo le estoy diciendo a la comunidad internacional le pareció positivo que ayer el Parlasura propuesta nuestra asumiera esa actitud de ir al sitio porque lo más ilógico de todo es que tú encuentras unos izquierdistas trasnochados hablando tontería de que estas cosas que están sucediendo en Venezuela es mentira. Yo les dije, bueno, que se vayan con nosotros y los invité a que se fueran conmigo por el puerto de Santander para ver cómo es la cosa. Bueno, y a recorrer un poco distintas ciudades del país que está atravesando una crisis muy seria. William Dávila, muchísimas gracias por su visita aquí a Wendy Uruguay. Muchas gracias a ustedes y de verdad que sí, la solidaridad y la noticia, la información es muy importante para nosotros. No podemos dejar que la causa venezolana se invisibilice. Crítico con la posición de Uruguay hasta el momento con respecto a la realidad de Venezuela y por otra parte, bueno, esto que también genera alertas que son muchas veces estas condiciones humanitarias en las que estas personas están emigrando en la frontera con los países limítrofes y la necesidad de una respuesta en ese sentido para contener además lo que pueda suceder si no hay control justamente del estado de salud de esas personas. ¿Qué tipo de control sanitario o bromatológico podés hacer ante un flujo tan masivo de personas como el que estamos mostrando en estos momentos y como el que por ejemplo la cámara de Montecarlo Televisión supo ser testigo el año pasado?